El técnico del sonido, que nos estaba echando la mano con el sonido. El técnico del sonido, que nos estaba echando la mano con 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 la mano. El técnico del sonido, que nos estaba echando la mano con 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 la mano. y de dónde vine y por qué estoy aquí. Pero antes, si me lo permiten, antes de empezar con la proyección del documental, me gustaría explicarles un poco quién soy y de dónde vengo y cuál es el contexto en el que me he movido. La imagen que estamos viendo ahora mismo, no sé si le reconoce a alguno de ustedes, es de un hombre llamado Gerder Tornarsson, creo. Él empezó la protesta, el movimiento de protesta en Islandia solo, sin ayuda. Un sábado por la tarde, a las 3 de la tarde, se fue al centro de Reykjavík, se sentó y empezó a protestar. Y ese movimiento que empezó con una sola persona, acabó convirtiéndose en un movimiento de masas en Islandia que provocó la caída de un gobierno de derechas. El gobierno y todos los tipos de personas para responder preguntas para el público común en el comienzo de la crisis en el año 2008 en Islandia. Y acabamos de tener 16 de esas reuniones. Y en una de las reuniones vino el gobierno de Islandia para responder a las personas directamente. Bien, al que acabáis de ver en pantalla es un buen tío. Yo, por otra parte, soy uno de los fundadores, o el fundador del movimiento Foro Cívico, cuyo cometido era crear una asamblea donde pudiera haber reuniones de las que surgieran preguntas que pudiéramos plantear a todas las instancias del poder en Islandia. Desde el gobierno hasta los parlamentarios, a toda la administración pública. Empezamos ese movimiento cuando surgió la crisis en Islandia, en el 2008, y celebramos 16 asambleas o reuniones. E incluso conseguimos que acudiera a una de ellas una serie de representantes del gobierno que respondieron en vivo y en directo a las preguntas del público. Y me gustaría darle las gracias, entiende el intérprete, a Michael Dalio, a ti, vale, a Alejo Cuervo, que es el que me ha invitado, el que me ha pagado el billete, así que por favor, démosle un aplauso por ahí. No sé por qué me ha llegado aquí, él ha escuchado a mí antes, así que no sé por qué me ha llegado aquí. Ahora tenemos mucho sonido, ahora podemos empezar una grupa de rock. De todas formas, esto es mucho mejor ahora, puedes escuchar a Islandia. Ahora me sientes como un rock. Ahora vas a ver lo que estoy capaz de hacer. De todas formas, también me gustaría mencionar a muchas personas que he conocido durante los últimos meses y semanas, especialmente personas de Griecia, Madrid, Barcelona, Inglaterra y Irlanda, que están luchando la misma batalla como tú, y también quiero que te damos un buen aplauso. Muy bien, ahora ya sí que tenemos sonido, la verdad es que no entiendo muy bien por qué me ha traído Alejo, porque ya me he oído en persona en anteriores ocasiones, pero bueno, se lo agradezco de todas formas. Y ahora que tenemos sonido, sí que me siento como una verdadera estrella del rock, supongo, y esto es un inciso del intérprete, que yo soy el telonero, pero bueno, ya veréis de lo que soy capaz, ahora que tenemos un buen sistema de sonido. Y quiero hablaros aquí, no solo del documental, sino de la gente que ha ido conociendo los últimos meses y semanas. Quiero dar las gracias a la gente de Barcelona, a la gente de Madrid, a la gente del Reino Unido, a la gente de Irlanda, porque tienen la misma lucha que tenemos nosotros. Nos enfrentamos todos a la misma batalla. Ok, gracias. Gracias. En todos modos, otra cosa es que en el año 2008 no he hecho nada como la política o algo así. No he estado involucrado en protestas, no he tomado un golpe. He pensado que protestantes eran malas personas, y no me gustaba. No he estado involucrado en las cosas que me he tomado por cuenta. Y yo era uno de esos que se llamaba el medio de la clase en la Isla. Yo estaba haciendo bien. Yo estaba viviendo una buena vida. Yo hice mis tiendas, pagué mis billones, pagué mis pagas y todo lo que pasó. Pero eso, de repente, cambió en el año 2008. Muy bien, quiero que entendáis perfectamente el contexto del que vengo, como os decía antes. Quiero que sepáis que antes de 2008 yo no había participado en ningún tipo de movimiento político. Que era alguien que no sabía nada de protestas, manifestaciones y demás. De hecho, consideraba que la gente que se quejaba y que reivindicaba cosas, pues era, no diría mala gente, pero sí que eran un poco feos. Que se estaban quejando siempre por todo lo que yo daba por sentado y lo que creía que era parte de mi día a día. Formaba parte de la clase media islandesa y la verdad es que me iban bastante bien las cosas. Ganaba mi dinero, podía pagar mis impuestos, pagaba las facturas, hasta que todo esto cambió en el otoño de 2008. Y eso, en octubre 2008, todo eso se quedó en la caja, como lo dices. Porque me levanté como un sueño, porque me di cuenta que he vivido una vida por muchos años. Y me di cuenta que muchas de las cosas que estaban pasando en Icelandia eran, ¿verdad, imaginación? Porque las personas estaban haciendo dinero de absolutamente nada y todas las tres bancas en Icelandia, se quedaron. Y luego, podemos decir que me trajo esos pasos todo el camino a mi habitación, porque ellos tomaron todo lo que tenía. En octubre de 2008, como digo, mi vida dio un vuelco y todo lo que daba por sentado se fue al garete. Acabó yéndose, desapareciendo por el sumidero. Era como si me despertara de repente de un sueño. Un sueño que llevaba muchísimos años viviendo. Pero, como muchos de los islandeses, en realidad estábamos viviendo de la nada. Vivíamos de la imaginación. Se suponía que había muchísimo dinero y que la gente estaba haciendo mucho dinero y en realidad no había nada que lo sustentase. Y tanto es así que los tres grandes bancos islandeses quebraron y arrastraron en su caída un montón de cosas. A mí, los muy cabrones, se me colaron hasta el salón. Y me dejaron sin nada. Me dejaron sin trabajo, me dejaron sin casa, me dejaron sin coche. Coño, si es que me dejaron hasta sin novia. Me dejaron sin coche. Eso no es muy bueno. Pero ella estaba de Portugal, así que tenía que ir. Porque, ya sabes, sus salarios... Ella pagaba sus pagos en euros, pero la isla de corona se cae alrededor de 150 a 200%. Así que sus salarios estaban muy bajos, así que tenía que ir. En todos modos, estaba sentada en mi habitación y estaba intentando ver las noticias. Y estaba viendo la televisión, y estaba intentando obtener respuestas. Y estaba intentando figure out qué ha pasado en el mundo. Pero no tenía ninguna respuesta. Y por eso me quedé involucrado en lo que se llamaba las reuniones civiles. Y por eso empecé a protestar también con Hördur, este hombre. Y empecé a trabajar con los protestantes y empecé a hacer cosas que nunca he hecho antes. Y desde ese momento, yo he tenido... Sí, he tenido unas 16 reuniones civiles 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 civiles. Que se fundó antes de la elección de 2009. Y obtuvimos cuatro miembros elegidos para el Parlamento de Iceland. He hecho un documentario completo sobre esto. He viajado a alrededor de 18 países, luchando por esto. Y he intentado encontrar el dinero que se robaron de Iceland. En diversos, diversos y muchos países alrededor del mundo. Vaya, os cuento lo de mi novia y Reis. Pues mira que bien. A lo que iba. La pobre se tuvo que ir del país porque era portuguesa. No le estaban pagando. Le pagaban en salario en euros. Pero el euro se devaluó rápidamente. Y pasó... Perdón. Le pagaban en corona. Se produjo una devaluación de la corona. Que perdió entre el 150 y el 200% de su valor. Y se quedó con un salario tan bajo que no le quedó más remedio a lo pobre que ese del país. El caso es que me encontré solo, en casa. Sentado en el salón. Y viendo la tele, buscando alguna respuesta en las noticias. Tratando de comprender el mundo que de repente me rodeaba. Y no había ninguna respuesta. Por eso decidí formar parte de las reuniones del foro cívico que os mencionaba antes. Por eso empecé a colaborar con Herder, que es el que tenemos en pantalla. Empecé a trabajar en el movimiento de protesta. Empecé a pensar en cosas en las que nunca antes había pensado. Asistí a las 16 reuniones del foro cívico. Participé en la caída de un gobierno en mi país. Y la verdad es que me encanta. La caída que se produjo a principios del 2009. Fue un consejo.